Efectos secundarios de la vacuna rusa. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. El SARS-CoV-2, el virus de la enfermedad de COVID-19, que ahora es enfrentado a una vacuna, nos pone a pensar en los efectos que esa vacuna pudiera tener para nuestra salud. Pensar en vacunas es necesariamente admitir algunos efectos secundarios. Por eso es muy importante la pregunta por los efectos secundarios de la vacuna Sputnik V, que es la vacuna rusa que ya se está aplicando allí mismo en Rusia. Iniciaron en Pekín. Ya tienen 5.000 personas vacunadas y se sigue programando la vacunación de nuevos ciudadanos rusos. Esta vacuna fue colocada con el nombre de Sputnik V en conmemoración, en recuerdo de aquel primer satélite al espacio que se denominaba Sputnik. Ahora se ha querido ponerle este nombre y colocarlo allí en las alternativas de vacunación a nivel mundial frente a COVID-19. ¿Qué sabemos de sus efectos secundarios? En la etapa 1 y en la etapa 2 de esta vacuna se conocieron algunos efectos secundarios y en el primer informe de la fase 3. ¿Cuáles son esos efectos secundarios? Dolor y enrojecimiento en el sitio de la aplicación de la vacuna. Fiebre, por lo general, hasta 38.5 grados. Dolor de cabeza, malestar general, dolor corporal y en algunas ocasiones también un dolor osteomuscular que puede presentarse más llamativo en las articulaciones. Se avisaba que el 15% de los voluntarios que se sometieron a vacunas experimentaron estos efectos secundarios. También se anotaba que hasta ese momento no se tenía conocimiento de eventos adversos. Recuerden que los eventos adversos son situaciones que no esperamos de la vacuna y que pueden ser delicados o graves que pudiera pensar o hacer pensar en que los beneficios de la vacuna son menores que los perjuicios que podría producir. No conocemos al día de hoy eventos adversos publicados sobre la vacuna Sputnik V que, recordemos, está avalada por el Instituto Gamaleya, un instituto de investigación médica mundialmente reconocido que ya lleva más de 100 años de vida. ¿Y qué conocemos de los efectos secundarios en las primeras personas vacunadas? Que vamos a recordar que son personal de la salud de primera línea de atención, trabajadores sociales que en Rusia abundan, que están encargados de hacer proyección social, desarrollo comunitario y que están, obviamente, en las diferentes comunidades comunidades muy expuestos a obtener COVID-19. También están siendo vacunados personas mayores de 80, 90 años y que viven en residencias para mayores de edad. Estos son los primeros vacunados. Seguirán los profesores, los docentes en la lista y luego seguirán los mayores de 70 a 80 años y así sucesivamente seguirá bajando la edad y estarán considerando otras posibilidades de prioridad. De estos primeros vacunados, ya conocemos más o menos los mismos signos y síntomas que se nos habían anunciado de las etapas 1, 2 y primera parte de la etapa 3. Dolor en el sitio de la aplicación, enrojecimiento alrededor de la punción, dolor de cabeza, fiebre, malestar general, sensación de cansancio, son los primeros signos y síntomas que se están relatando en estos primeros vacunados de la comunidad. Con esto pretendemos llenarnos de información, mantenernos suficientemente ilustrados. Sabemos que para el resto de la comunidad mundial estos primeros vacunados van a llamar mucho la atención porque nos permiten tomar decisiones mejor sustentadas. mejor informadas. Con base en estas primeras vacunas, Pfizer, BioNTech, que se está aplicando hoy en día en el Reino Unido, Sputnik V en Rusia y en los próximos países que arrancarán la vacunación, nos permitirán tener mayor certeza de esos efectos secundarios y también de los eventos adversos. Por ello, esta información está dispuesta para todos ustedes, para que nos vamos formando una idea de la relación costo-beneficio, la relación beneficio-perjuicio que se puede recibir con una vacuna y que podamos tomar decisiones tranquilas, libres, pero bien informadas. Ese es nuestro deber. Si esta información la considera útil, dele like o me gusta al video. Comparte este video para que todos nos informemos. Suscríbase al canal buscando la palabra suscribirse y tocándola y toque la campana para que reciba notificación de nuevos videos. Y recuerde nuestro propósito del canal. Cuidarme yo, cuidar al otro que está cercano, entre todos cuidarnos, sobre todo ahora en el mes de diciembre, en el mes de celebraciones y todos deberíamos ocuparnos de cuidar el planeta. Nos vemos en otro video.